Bienvenidos, amigas y amigos. Yo soy Richard Casanova y este es su programa Construyen País, un espacio para abordar los problemas fundamentales de la ciudad, para hablar del país, del desarrollo, del medio ambiente, de infraestructura y de servicios, pero también para hablar del comercio. Y hoy vamos a hablar del comercio internacional. Por eso hoy hemos invitado a la licenciada Carol Santander, quien es representante de la empresa Lee Group. Carol es licenciada precisamente en comercio internacional y hoy vamos a conversar, vamos a conocer las características, el alcance de una de las más extraordinarias ferias comerciales que hay en el mundo y es la Feria de Cantón. Esos eventos mediante el cual China muestra sus productos al mundo. Es un evento de carácter comercial, pero que sea Carol quien nos comente qué es la Feria de Cantón. Bienvenida al programa. Gracias, Richard. Bueno, primero que nada, la Feria de Cantón es una feria internacional. Es considerada la más grande del mundo en cuanto a importación y exportación se refiere. También es considerada como una vitrina del comercio internacional. Actualmente se está llevando a cabo la centésima y vigésima edición de esta feria, la cual se realiza dos veces al año. Una en primavera, que sería en el periodo de abril-mayo, y otra se realiza en otoño, que es actualmente, es decir, octubre-noviembre. Esta feria, para tener un mejor control y mayor distribución tanto de los proveedores como de los productos, se divide en tres fases. En estas fases podemos encontrar diversos productos, es decir, en la primera fase, de acuerdo a lo que el empresario o el agente emprendedor esté interesado, pues podemos encontrar equipos de iluminación, electrodomésticos, electrónica, material de construcción, partes de vehículos, partes de motos, entre otros. En la segunda fase... Ahí entra computación, teléfono, toda esa parte entra en esa parte de tecnología. ¿Esa se celebró, ya se celebró? Ya empezó, la feria empezó el 15 de octubre. ¿En esta primera fase? En esta primera fase empezó el 15 de octubre hasta el 19 de octubre. Esta fue la primera fase, que precisamente está terminando hoy. Luego viene la segunda fase, que es desde el 23 al 27 de octubre. En esta segunda fase podemos encontrar artículos de decoración para el hogar, podemos encontrar regalos en general. Y en su tercera fase, que es del 31 de octubre al 4 de noviembre, podemos encontrar artículos como calzado, carteras, juguetes, insumos médicos, entre otros. Bien interesante. Entonces, son tres fases y nada más y nada menos que una extensión bien considerada. Según me habías comentado fuera de cámara, ¿de qué tamaño es esta exposición? Al menos la exposición reciente que terminó hace poco, la de primavera. Bueno, al menos la extensión de primavera tenía aproximadamente 1.100.000 metros cuadrados de exhibición. Contaba con más de 59.000 stands. Y bueno, tuvieron la visita de más de 200.000 personas de todo el mundo. Y esos stands son, todas son empresas chinas, ¿verdad? Sí, todas son empresas chinas. Porque, como decía al principio, el objeto de esta exposición es mostrar todo lo que produce China y lo que puede ofrecer al mercado internacional. Es correcto. Es correcto. Va gente de todo el mundo, 200.000 visitantes y alrededor de 35.000 millones de dólares, se mueven, me estaba diciendo también, 35.000 millones de dólares en transacciones comerciales. Eso es impresionante, ¿no? Sí. Bueno, eso fue en la primera feria del año. Vamos a ver cuánto será en esta. En la edición de primavera. En la edición de primavera, correcto. Son 120, con la de ahora, son 120 exposiciones, 120 ferias que se han producido. Ustedes ven en pantalla la extensión de esta feria. Es verdaderamente inmensa. Es un evento internacional de gran magnitud, sin lugar a dudas, y debe generar, además de las transacciones, los 35.000 millones de dólares en transacciones comerciales, debe generar una dinámica interna tremenda. Nada más se imagina ustedes recibir 200.000 visitantes de todo el mundo, lo que significa eso en hoteles, para la economía interna, ¿no? Debe ser algo verdaderamente impresionante. Ahora, Carol, tú eres gerente de operaciones y de comercialización. Y logística. Y logística, perdón, de la empresa Lee Group. ¿Qué es Lee Group? Cuéntame. Bueno, te cuento. Lee Group es una empresa venezolana, manejada por venezolanos desde China. Lee Group surge del emprendimiento de dos jóvenes venezolanos, uno con raíces chinas, el otro sí 100% venezolano, que deciden irse a China, exactamente a la ciudad de Guangzhou, donde se está llevando a cabo la feria. Ella estudia en comercio internacional, no, negocios internacionales. Una vez que culminan su carrera, se dan cuenta de la necesidad existente en el mercado latinoamericano en cuanto a la creación de una empresa que les realizara la búsqueda de proveedores en China que fueran confiables y que garantizaran su inversión. Bueno, dado todo esto, ellos se meten en este mundo y, bueno, hasta el sol de hoy las ha ido súper bien. Ya tienen más de cinco años en el mercado con países de toda Latinoamérica. Y, bueno, esperando poco a poco expandirse. Muy interesante. O sea, Lee Group le presta servicio no solamente a empresas venezolanas que estén interesadas en adquirir productos, bienes o servicios de esos que están en la feria, sino también a otros países latinoamericanos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, tenemos clientes en Panamá, en México, en Chile, en Argentina, en Nicaragua, en Colombia. ¿Y piensan expandirse? Sí, estamos en eso. Están en trabajo de expansión. Ahora, si yo soy un emprendedor o un empresario venezolano y necesito, vamos a suponer, necesito alfombras, llamo a Lee Group y ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es el servicio exactamente que ustedes prestan? Le ofrecemos, básicamente, o sea, tenemos varios servicios, porque en el caso de la feria de Cantón donde quiere asistir, tenemos servicios de traducción, asesoría, traslado, agenda de negocios. Ya para cuando nos quieren contratar porque tienen un producto específico y quieren realizar la importación desde China, pues ofrecemos siempre un servicio que se llama servicio Full Solution, el cual incluye la búsqueda de proveedores, auditorías de las fábricas, auditoría de la mercancía, auditoría preembarque. Es decir, nos encargamos de toda la negociación en China hasta que la producción esté terminada y realizamos la importación. Es decir, usted simplemente se encarga de recibir su mercancía. Y el tema del control de calidad, porque también hay necesidad, el empresario venezolano tiene necesidad de saber exactamente qué va a comprar. Nos encargamos de todo eso, también manejamos las muestras, el envío de muestras. Es decir, si quiere un producto y quiere garantizar que va a estar 100% óptimo, podemos enviarle la mercancía para que usted estudie el producto que va a comprar. Y tú como licenciada en comercio internacional, ¿cuál es tu opinión con relación a la importación de productos desde China? ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista comercial, me refiero? O sea, luce muy complicado. Nada más uno suponer los fletes, no es más fácil importar desde los Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que comprar desde China es más fácil de lo que parece, dado que a veces la gente pone trabas y piensa que por el idioma o por la distancia, pues, puede ser complicado. Pero estando yo ahorita en esta empresa, me doy cuenta que es mucho más fácil de lo que parece y es muy rápido y confiable. Bueno, Carol, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya ustedes saben, amigos, que es la Feria de Cantón. Y vamos a tratar de interpretar este extraordinario evento a la luz de la realidad venezolana con nuestro próximo invitado, el arquitecto Gustavo Varela. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con su programa Construye en País. Ahora tenemos como invitado al arquitecto Gustavo Varela. En el primer segmento estuvimos conversando sobre la Feria de Cantón y, bueno, queríamos explorar un poco, trasladar un poco esa experiencia para acá. Por eso invitamos a Gustavo Varela, quien es representante de una ONG, de una organización que se llama Sonexpor. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es Sonexpor, Gustavo? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Richard, por invitarme. Sonexpor nace como tratar de trazar un plan para lograr que Venezuela pueda algún día hacer una feria como la de Cantón. Si lo ponemos así, ese es el objetivo. Y para lograr un objetivo en la vida, a mí me enseñaron en mi familia que lo primero que hay que hacer es tenerlo como objetivo. Decidirte hacerlo. Comprometerse con uno mismo, con el logro del objetivo. Con el logro del objetivo. Tener la Feria de Cantón antes simplifica la exposición de Sonexpor. ¿Cuál es nuestro objetivo? Hacer una Feria de Cantón algún día. Que Venezuela pueda exponer un millón de metros de exposición, que traiga 50 mil expositores, que traiga 300 mil personas a Venezuela para poder analizar y ver qué pueden comprar en Venezuela. O sea, que Sonexpor se plantea entonces como objetivo tratar de aportar ideas para elevar la productividad del país y tratar de... Aprovechar nuestras ventajas y disminuir nuestras grandes ventajas. Tenemos dos grandes desventajas. Durante muchos años en Venezuela hubo una riqueza petrolera que deformó nuestra economía. Venezuela sufrió de una deformación económica donde el salario del venezolano era sumamente costoso para producir en Venezuela y poder exportar. Aunque tuvimos unas épocas muy brillantes cuando estaba funcionando la Ford de Venezuela, la General Motors, Caruso General, la zona industrial municipal que se hizo en Valencia hace 40, 45 años, que se dejaron unos terrenos para que las empresas internacionales llegaran a Venezuela, montaran sus fábricas, produjeran con la ventaja los materiales en Venezuela y así poder lograr abarcar el mercado latinoamericano. Eso se hizo en Venezuela. Pero tú hablabas de dos desventajas. Una de ellas era, bueno, las condiciones que impuso esa... Esa bonanza petrolera. Esa bonanza petrolera. ¿Y cuál es la otra desventaja? La otra desventaja es la voluntad. Es la toma de decisiones. Para que Venezuela pueda corregir y tener competitividad en el mundo comercial, tiene que tener ventajas comparativas. Y esas ventajas comparativas nacen por la voluntad. La voluntad es de todos los venezolanos y muy importante es del que tiene el Estado venezolano. El liderazgo. El Estado venezolano y nuestra burocracia hace que tú, para que puedas exportar esta chaqueta, tú la produces en Venezuela. Y es más, nosotros producimos chaquetas en Venezuela con mucha gente que aquí trabaja. Pero para exportarla tienes que sacar ciento y pico permisos. Tienes que sacar más de cien permisos. Y hasta tú sacas el primero, vas por el 30 yao y ya se te venció uno de los permisos. Entonces, es un drama. En esos países de China, Singapur, de allá del Asia, inventaron una cosa sencilla que se llama One Step Office. ¿Qué es eso? Se llama una oficina de un solo paso. Tú para exportar vas a una oficina y en 24 horas te sacan, es obligación del Estado darte todos los permisos para que tú exportes. No está la carga sobre ti. No tienes que esperar el tipo que va a hacer inspección del Ministerio de Sanidad o el Ministerio o la Oficina Contra Drogas o el del CENIAT. No, todos ellos están obligados en revisarte tu producto y hacer todas las diligencias que tú tienes que hacer en un solo paso. El Estado, de alguna manera, se establece a sí mismo como objetivo facilitar todos los procesos administrativos para que se instalen empresas, para que esas empresas puedan exportar. Y aquí, más bien, pareciera que es al contrario. O sea, tienes que ir, entonces, a la alcaldía a sacar la patente, el derecho de frente, que a fin de cuentas es lo mismo, pero impuestos de propaganda, pero también tienes el impuesto nacional y el IVA, el impuesto sobre la renta, el registro de la sociedad contratista, el registro... Bueno, pare de contar. Son más de 140 pasos. Ah, lo tienes inventariado. Sí, sí. Una vez hacemos... Esta idea no es de hoy. Esta idea tiene más de 25 años trabajando por esa idea. Y una vez hicimos una exposición, hicimos todos los pasos y pusimos una persona que... Todos los pasos que tú tenías que hacer por TAVI eran, en aquella época eran 90 y pico. Ahorita son muchos más. Pero... Y después, del otro lado, poníamos la oficina típica de Taiwán, que era una sola persona, que un solo sello y estás listo. Entonces, nosotros tuvimos... Inclusive aquí mismo, muy cerca, en Colombia, en estos días conversábamos con un colega nuestro que estaba incursionando con una empresa en Colombia. Y me contaba que fue a Colombia y en cinco días hizo todo. Registró la empresa, la inscribió en el registro nacional de contratistas, todo, absolutamente todo. Hasta abrió cuenta bancaria y todo listo en cinco días que estuvo allá. O sea, aquí para abrir una empresa entonces son ciento y pico de pasos, pero además no son los pasos. Es, además, la demora de todo este proceso. Y cuando ya vas por el paso 50, se te venció la solvencia que sacaste desde el primer día. Y entonces, esto es verdaderamente un drama. Y súmele usted a eso el manejo de la corrupción que hay en todas estas cosas. O sea, entonces usted llega a una oficina y entonces siempre hay un sujeto por allí de esos personajes oscuros que tratan de alcavela. Es que cada alcavela está alguien que te va a pedir para los refrescos. Entonces, ese es el problema. Y no es un pitillo lo que te está pidiendo. Exacto. Entonces, es mucho más que eso. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tener la voluntad. O sea, nosotros tenemos que convencer a los venezolanos, nosotros mismos, que sí podemos. Bueno, yo te quiero echar, quiero transmitirte una historia muy bonita que me pasó. Trabajando en esta idea, trajimos a un personaje de Taiwán, que en su momento Taiwán no era lo que era hoy. Era una isla de narcotraficantes, piratas y todo. Y pensaban que no podían hacer eso. Y lo lograron, Richard. Creo que se está acabando el tiempo. Sí, vamos a dar... No, pero es muy interesante. Vamos a desarrollar esa historia porque puede ser ilustrativa para las cosas que nos vienen en el futuro. Pero vamos a ir a un breve corte comercial y ya regresamos. No se vayan. Amigos, llegamos a la parte final de nuestro programa Construye un País con nuestro invitado de hoy, el arquitecto Gustavo Varela. Dejamos... En el segmento anterior estabas... Nos ibas a compartir una historia bien grata sobre Taiwán. Sí, lo que pasa es que a veces los venezolanos decimos, es que los venezolanos somos de tal manera, que esto nunca se va a arreglar porque somos de tal manera o de otra manera. Y la gente lo que tiene que creer en sí mismo. Este taiwanés fue parte de la Asamblea Nacional de su país y él con 60 personas... Ustedes lo habían invitado para acá. Lo invitamos a que diera una conferencia para poder ayudar a permisar una primera Sonexport que se iba a hacer en Valencia hace 20 años. Y cuando llegó aquí nos contó, me contó a mí personalmente y me dijo, Gustavo, ven acá. Porque él vio mi entusiasmo, yo tenía mucho menos años, era joven, vio mi entusiasmo. Y me dijo, ven acá que quiero decirte algo. Mira, esta es la segunda vez que yo vengo a Venezuela. Yo vine hace 45, 50, era en esa época, era 30 años. Ahorita serán 20 años después, 50 años, 45 años. La primera vez vine a copiarme de ustedes. Ustedes habían instalado en Venezuela la zona industrial municipal que me refería antes, donde instalaron una General Motors, una Ford, Coucho General, los Firestone, las grandes procesadoras de alimentos de Estados Unidos y un sinnúmero de empresas americanas se vinieron a Venezuela a producir y a exportar desde Venezuela para afuera. Porque le dieron la facilidad, porque les dieron los terrenos, porque el gobierno colaboró, porque el gobernador de esa época, un tipo muy inteligente, creó una zona industrial municipal de terrenos económicos y con condiciones impositivas. Beneficios tributarios, pues, a cambio de que se instalen, le exoneramos tantos años de impuestos. Íbamos muy bien. Es más, la fortaleza de nuestra industria nacional que nació en Valencia, que después abarcó Maracay, nació desde ahí. Y lo interesante es que nació de un tipo que me dice, yo vine y los copié a ustedes. Y hicimos lo mismo nosotros en nuestra islita, que era la isla de Formosa, y no era Taiwán, y no producían nada. Y montaron las condiciones para que los industriales del mundo montaran lo que llaman la maquila, que contratas al personal más barato del mundo para hacer camisas, pegar botones, hacer ropa, y así empezaron. Y eran contrabandistas, drogas, prostitución. Era el peor país del mundo. Era el país más desordenado y con menos ley del mundo. Y hoy soy el país más adelantado del mundo. O sea que no es el venezolano, es la decisión que tomó un grupo de personas y dijo, no podemos arreglar todo el país o toda la isla. Entonces decidieron arreglar 70 hectáreas. Y en esas 70 hectáreas declararon una autoridad única. Y esa autoridad única era la autoridad única que iba por encima de cualquier otra. O sea, no había ministerio, ni fuerza armada, ni policía, ni el del impuesto, ni ningún gobernador, ningún alcalde que fuera por encima de ellos. Ellos tenían la autoridad máxima y la gerenciaron con honestidad y la gerenciaron bien. Y en 70 hectáreas se montaron las primeras 50, 100 fábricas. A los dos años les fue muy bien, fueron 140. A los dos años fueron 280. Y así una leve progresión geométrica, como un virus positivo, se convirtió en Taiwán. Esa pequeña zona industrial se convirtió en Taiwán. Y se convirtió en el país de mayor producción per cápita y mayor ingreso de cápita per cápita del mundo. Ahora, ¿qué nos pasó? Es una pregunta muy compleja. No, el petróleo. El petróleo. No, pero no solamente el petróleo. Yo creo que también, sobre todo en los últimos años, hemos tenido una conducción política en el país absolutamente irresponsable, que ha conducido a esa Venezuela próspera a una situación verdaderamente patética. Yo no diría irresponsable. Yo creo que son muy responsables. Lo que pasa es que tiene un modelo económico equivocado, que lo sabemos que dice que hay que mantener al venezolano pobre para poder mantenerlo sumiso. Y si tú necesitas un venezolano pobre, tienes que cerrar todas las industrias para que siga siendo pobre, para que siga siendo sumiso. Y esa es una política de estado de errada. En estos días nos decía un dirigente del sector empresarial que de las 14.000 empresas que estaban abiertas, quedaba creo que un tercio, algo así, que los que ellos tenían inventariado en esa organización, no en el país, sino que eran afiliadas a esa organización, ellos tenían 14.000 y quedaba un tercio nada más. Y de ese tercio estaban operando con un 30% de su capacidad operativa real. O sea, se ha reducido la productividad tremendamente. No, se ha reducido todo, pero es que es un plan. O sea, si es tu objetivo... ¿Tú crees que el plan era destruir al país? No, el plan es destruir los empleos, destruir el ingreso para poder tener a un país de pobres... ¿Sometido? Sometido, y ese es un plan nefasto, macabro y muy feo, pero ya se descubrió. Nosotros tuvimos unos años que no lo descubrimos. Yo lo que planteo, y le planteo, y lo que quiero plantearle a todos los sectores, también hay mucha gente en el gobierno que yo creo que es valiosa, en el gobierno actual, que es valiosa, que es inteligente, que quiere a Venezuela y que se metió por una ilusión de que el camino era ese. Yo creo que ya no quedan muchos. Pero yo creo que sí quedan. Yo conozco algunos que sí quedan y están ahí. Decirles que ellos tienen que revolucionar la revolución y acompañarnos porque este país va a quedar un sentimiento. Yo quiero un país tratar de unirlo. O sea, hay que hacer una revolución en la revolución para decir que la revolución que ellos quieren, una revolución socialista, que llamamos un socialista como Canadá, por ejemplo, que las universidades son públicas, no hay clínicas porque los hospitales son mejores que las clínicas, que tú estás amparado por todos lados. Es el verdadero socialismo, es el socialismo que debíamos ir. Y podemos lograrlo, y podremos lograrlo juntos. Pero tienen que acabar con el paradigma de Jordani, de la célebre fase que dice hay que mantener ese pueblo pobre durante tres generaciones, que se lo dijo al general Lameda. Es una información que está ahí. Ahora, pero yo creo, Gustavo, que hay un elemento que es fundamental. Nos queda muy poco tiempo, pero creo que el tema de la confianza para las inversiones, la seguridad jurídica, ya este gobierno tiene posibilidad de recuperar la confianza de que alguien crea y que van a regresar las inversiones. Por eso es que yo creo que es imprescindible ya un cambio, ya este gobierno tiene posibilidad de rectificar. ¿Cuál es tu opinión? Lo que pasa es que yo creo que tenemos que tomar una decisión. No podemos divorciarnos el país, unos para un lado y otros para el otro. Aunque tengan ahorita el 20% o menos de eso, hay muchísima gente que creyó en ese proyecto y hay que integrarlo. Y hay que convencerlo y abrazarlos a la idea de que podemos tener los venezolanos un país productivo. Y empieza por la decisión que tomemos. Estamos absolutamente de acuerdo. Es necesario unificar al país. Todos los sectores son importantes. Ahora, evidentemente, quienes han tenido la responsabilidad de conducir este proceso, han perdido toda posibilidad de generar confianza en el futuro y de abrir cauces para que regresen las inversiones al país. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Tenemos muchos temas que seguir conversando, pero esta primera conversación es bien interesante y nos deja muchas luces de que es posible recuperar al país y es posible un futuro mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad. En nombre de este servidor, su amigo de siempre, Richard Casanova, y de todo el equipo de Construyen País, pórtense bien, cuídense mucho y recuerden que se les quiere.